Exactamente, una mezcla de verduras escabechadas, las que tengas, en este caso tengo berenjena, cebolla, dos morrones, morrones de rojo y morrón verde, y zanahoria, cortado finito, un poquito de aceite de oliva al fondo de una sartén caliente, puede ser tranquilamente en la cacerola. La brocheta, los pinchos, se siguen dorando, con toda esa marinada exquisita, que se vayan haciendo despacito, vení mi amor, te doy vuelta cuando estás bien dorado, esto es importante, acordate primero siempre calentar el utensilio, en este caso el grill. Él habla con la comida, ¿bien? Sí, claro, claramente hay que hablarle. Cebolla en ruedas, adentro, mirá, cayeron todas juntitas. Sí, mirá. Adentro la cebollita en ruedas, adentro, esta es una salteadita rápida, unas láminas, sería de media berenjena chica. Perfecto. Morrón verde también cortado como en ruedas, morrón rojo, y acá agarré con el pelapapa y corté zanahoria, que también es pelazanahoria. Todo junto a esto, es una vueltita nada más, ahí, que se vayan mezclando los sabores, que se vayan ablandando los ingredientes, en este caso todas estas verduras. ¿Tenés otro tipo de verduras? ¿Se la querés poner? ¡Ponésela! ¿Querés ponerle zucchini? ¡Ponéselo! Y dale. ¿Está todo bien? ¿Por qué no? ¿Por qué no le vas a poner? Le pones un poquito de tomillo si tenés, o la hierba que más te guste. Si vas a ponerle romero, ponele menos porque es bravo, porque es bravo, porque es intenso. Un par de hojitas de laurel, unas laminitas de ajo, ahí, de un diente de ajo, un par de vueltas más. Fíjate que no le puse casi aceite, ¿eh? Quiero que se ablanden un poco. Vos en tu casa vas a dejar un par de minutos más y ablande un poco la verdura. Pero ¿cómo haces el escabeche? ¿Cómo vas a calcular las medidas de vinagre, aceite, agua? En este caso va a ser diferente. Va a ser vinagre, aceite, vino blanco y agua. Entonces haces partes iguales de agua, de vino blanco y de vinagre de vino. ¿Querés ponerle vinagre de alcohol? Está todo bien. Medio vaso de cada, más o menos. Cuando esto saltee un poquito más, yo lo voy a adelantar, te voy a hacer como que ya se adelantó. Ponele 3-4 minutos más de salteado y le vas a poner todo esto. Bien. Sin el aceite, ¿eh? Y ahora te digo cuánto le pones de aceite. Entonces, agua, vino blanco, vinagre en partes iguales. Pongo el fuego al mínimo, tapo y lo dejo cocinar 10 minutos. No más. Prácticamente se va a evaporar todo, ¿eh? 10 minutitos que tome bien el sabor. Cuando vos terminás de cocinar eso, cuando pasaron esos 10 minutos que vas a ver que el vegetal se ablandó, se cocinó y tomó todo ese saborcito, es clave el vino y es clave el vinagre, te queda muchísimo más perfumado y no tan fuerte. Cuando ves que sucedió eso, vamos con un poco de sal, un poco de pimienta negra y recién ahí... Guarda con el vinagre. Ese fue el vinagre, ese fue el vinagre. Yo tengo uno adelantado. Sí. Ah, hay un ingrediente más que le quiero poner. Vos si querés se los ponés, si no, no, no pasa nada. Tengo unos garbanzos de lata. Bien. Vamos a poner un poquito. ¿Por qué no? Vamos a poner. Muy, pero muy bien. Si empezás a incorporar legumbres en tu vida, vas a sentirte mucho mejor. Entonces, ¿quedó claro, no? 10 minutos te va a quedar más o menos así como este porque se va a evaporar prácticamente y ahí le agregás aceite, pero no le agregues la misma cantidad, le agregás la mitad. ¿Qué quiero decir con esto? Una parte de agua, una parte de vino blanco, una parte de vinagre, media parte de aceite, en lo posible de oliva, cuando ya se cocinó. Ahí. Que tome muchísimo sabor. Y esto está listo para comer, te diría frío, te diría tibio, perfectamente como guarlillón. Es muy, muy, muy rico. Muy rico. Queda rico y queda suave también, ¿eh? Y para los que se lo están preguntando seguramente, esto dura cuatro días en heladera. No más, ¿eh? No lo estires más. Es para comer rápidamente. Es el escabeche express. Bárbaro. ¿Estamos? Buenísimo. ¿Vamos con la salsita? Yo como acompañamiento de los pinchos de pollo condimentado. Exactamente. Y ahora, una salsita refrescante. Yogur, yogur natural. Ralladura de limón. Más frescura. Ahí. Ya tenía, acordate, las especias, la mezcla de las especias para el pollo de la marinada. Hablando de frescura, acordate que ya se viene la torta helada, ¿eh? La torta helada de Ximena. ¿Qué tengo acá? Uy, qué rico, la menta, la menta. La menta picada, que le va muy bien. Un poquito de ajo rallado en crudo, que ese sabor está buenísimo. Apenas, y no mucho, no nos pasemos, apenas un poquitito. Porque no es social. No, pero es un poquito. ¿Qué se lo sería social? Un poquito de sal, un poquito de pimienta negra. Sí. Y también, para darle un poco de frescura, voy a rallar un poco de pepino. Muy bueno. No tenés, no le pongas, pero le voy a dar una frescura. Pepino, pepino. Es como el juguito del pepino, no mucho, ¿eh? Mirá, vamos a volver y te voy a mostrar. ¿Ves? Un poquitito. Ahí y ahí. Está rico. Cáscara, parte interior. Eso es todo. Chorrito de aceite de oliva. Sí. Y tenés esta salsa súper refrescante. Tenés los vegetales escabechados de forma rápida para comer en el momento, tibios o fríos. Y tenés los pinchos especiados. Esto por acá. Rico, rico y súper rico. Y esto por acá. Buenísimo, querido.